Vamos con más informaciones, personas discapacitadas de la Municipalidad Provincial de Trujillo protestaron contra el alcalde Arturo Fernández. Las personas con habilidades diferentes pidieron presupuesto para sus programas, mientras que los obreros que se les cumpla con los beneficios de sus pactos colectivos. ¡Alcalde! 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 Estas personas discapacitadas junto a sus familiares pidieron que se cumpla con la transferencia y ejecución del 1% del presupuesto público para sus planes operativos, servicios y programas que por ley les corresponde. Además que se destine el 0.5% del presupuesto para obras inclusivas. Tengo un poquito de conciencia y él está enfermito, él está con bastón, lo han operado. Entonces, ¿de qué habla? Si él también está pasando lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos hijos también descapacitados, pero no le damos maltrato, al menos tenemos que ser buenos padres. Y él es una autoridad, por favor, que sea consciente. Otro de los reclamos fue que se cumpla con la cuota de empleo para personas discapacitadas, es decir que el 5% de personas con habilidades diferentes trabajen en el municipio provincial. Bueno, ahí estamos, ahí somos, este, son 200 personas desempleadas que no tienen para que ellos mismos se solventan con su, para sus alimentos. Estamos indignados por el despido arbitrario de la señora Maruja Huertas. Maruja Huertas tiene que estar en Momapel. Eso no lo vamos a permitir. Primero lo sacamos a él, un burro, antes que ella lo saquen a Maruja Huertas. No fueron los únicos que alzaron su voz de protesta. Los integrantes del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Sintro, protestaron exigiendo que se cumpla con el pago de sus beneficios aprobados en sus pactos colectivos. Así es, pactos colectivos nos deben desde el año 2021. Hablo de uniformes, uniformes también en 2022, vales de alimento del año 2022 también nos están debiendo. Del año 2023 nos adeudan el refrigerio y movilidad una fracción, una diferencia, desde enero hasta abril. Por más que colocaron sus parlantes en la puerta principal de la Municipalidad Provincial de Trujillo e hicieron sonar sus chicharras, nadie atendió a estos sindicalistas. El próximo martes tienen una asamblea general para decidir si acatan o no una huelga indefinida. Son más de 700 trabajadores de todas las áreas los agremiados.